Chira, 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 chira Que no entiendes ni lamento, no me apropas sin ser miedo Tú que sabes de estas cosas, no te acabas de mirar Yo no quiero que me olvides, ni tampoco que me olvides Tus temores infantiles, no los quiero recordar ¡Ofre de Dios! Cada vez estando atento Tú que sabes de estas cosas, no te acabas de mirar Cada vez estando atento, no me apropas sin ser miedo Tú que sabes de estas cosas, no me apropas sin ser miedo Aún me entiendes, cada vez estando atento Soplicaré, por favor Yo no quiero que me olvides, ni tampoco mucho ruido Sí, me chupo en tu hermana Aún me entiendes, cada vez estando atento ¡Ustedes! ¡Generales! ¡Generales! No te caeré, en la tierra no te caeré No te caeré, a la tierra no te caeré No te caeré, ya no al cielo no te caeré No te caeré, ya no al cielo no te caeré No te caeré, ya no al cielo no te caeré No te caeré, ya no al cielo no te caeré No te caeré, ya no al cielo no te caeré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!